Dos cervecitos voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Decepcionado por una indata Que me engañó sin compasión Discúlpeme si estoy borracho Siento un dolor en mi corazón Por favor Discúlpeme La sinvergüenza me traicionó Y con sus mentiras me ilusionó Por esa hora voy a tomar Muchas cervezas hasta morir Por esa hora voy a tomar Muchas cervezas hasta morir La sinvergüenza me traicionó Con sus mentiras me ilusionó Por esa hora voy a tomar Con mis amigos hasta morir Por esa hora voy a tomar Con mis amigos hasta morir Dos cervecitas voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Decepcionado por una indata Que me engañó sin compasión Discúlpeme si estoy borracho Siento un dolor en mi corazón Por favor Por favor Discúlpeme La sinvergüenza me traicionó Y con sus mentiras me ilusionó Por esa hora voy a tomar Muchas cervezas hasta morir Por esa hora voy a tomar Muchas cervezas hasta morir La sinvergüenza me traicionó Y con sus mentiras me ilusionó Por esa hora voy a tomar Con mis amigos hasta morir Por esa hora voy a tomar Con mis amigos hasta morir Nunca, nunca me amó Mujer ingrata sin corazón Mil cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Nunca, nunca me amó Mujer ingrata sin corazón Mil cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Chupa rápido Chupa Chupa tu cervecita mami Pero no te cruces No te rayes Compórtate Compórtate Chulay Ajá Nunca, nunca me amó Mujer ingrata sin corazón Mil cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Nunca, nunca me amó Mujer ingrata sin corazón Mil cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Celis, amigo mío Recordamos a tu señor padre Victoriano Quispe Que en el cielo está Pero tienes la suerte De tener a tu mamita a tu lado La señora Juana de Ibares Y tus hermanos William Néstor Limca Chudil Julia Osbel Y Dami Soy conteras Y hago lo que quieras Y hago lo que quieras Y hago lo que quiero Porque no podemos parar